Uno es protagonista, y si te haces cargo de que todo lo creaste, hasta lo que te provoca dolor, entonces recuperas tu poder creativo, tu responsabilidad, te haces cargo de que todo lo que tú piensas, sientes, comes, hablas, eso tiene un impacto en tu cuerpo y en tu vida, eso para mí fue lo más impactante de todo, puedes revertir lo que quieras revertir, puedes crear. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast, yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Juan Lucas Martín. Juan Lucas es psicólogo clínico, especializado en fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad. En su curso Cambia tu mente, cambia tu cuerpo, cambia tu vida, enseña técnicas para sanar traumas y experiencias dolorosas del pasado, miedos, ansiedad y despertar el poder de autosanación que todos poseemos. Hoy Juan Lucas me cuenta sobre la rara enfermedad que inició su camino de autosanación. Hablamos sobre gratitud, sobre cómo romper paradigmas y hacemos una meditación muy corta de 4 minutos que me gustó tanto que la vamos a tener en Cracks.la disponible para que la puedas descargar. También me dijo que si mencionas que lo oíste en Cracks Podcast, tendrás un descuento en su curso del 21 de septiembre en la Ciudad de México. Juan Lucas de verdad tiene una de las vibras más positivas que he experimentado en una persona, tanto que ya lo bauticé como mi sensei de la gratitud. Espero que disfrutes de esta entrevista con Juan Lucas Martín. Juan Lucas, gracias por estar aquí hoy. Qué honor tenerte en la oficina. Gracias a ti, es un placer que me hayas invitado. Oye Juan, quiero tocar muchos temas. Vamos a hablar de gratitud, vamos a hablar de tus cursos, pero quiero regresar al principio. Creo que poca información existe sobre cómo llegaste hoy a ser este despertador, como te estás llamando. Entonces cuéntame, ¿qué se siente cuando tienes 21 años y eres una de 11 personas que sufren una enfermedad en el mundo? ¿Qué causa eso en tu vida? ¿Cómo fue tu experiencia? Platícame un poco de eso. Mira, fue un año muy difícil, una época en mi vida muy dolorosa. Hoy le agradezco. Hoy le doy gracias a Dios a haberla vivido porque gracias a eso puedo ayudar a muchas personas. Pero sí fue muy duro y regresando a esa época empezó todo muy de golpe. Fiebre de 40 grados, 15 días seguidas que no podían bajar. ¿Nunca habías tenido problemas de salud? No, no así. Algo normal, la angina, fiebre, un resfrío, pero no, nunca había tenido problemas de salud así. Empezó esa fiebre de 15 días muy alta, con un dolor de cabeza que se me partía la cabeza. Debilidad, no me podía levantar de la cama. Mi padre médico muy asustado, todos los médicos muy asustados que me veían. Un mes sin diagnóstico, en ese estado, cada vez peor, cada vez más flaco. Bajé 15 kilos en 15 días, era piel y hueso. Y todos muy preocupados. Y al mes, mes y medio, diagnostican lo que era. Tardaron mucho porque era tan extraño que no podían saber por qué era la hepatitis, cuál era la causa. Sabían que era una hepatitis, pero no sabían la causa. Y ahí me dicen esto que tú acabas de decir. Hay 10 casos en el mundo, por eso tardamos tanto. Es un parásito muy extraño que se alojó ahí, que no suele hacerlo. Y la mala noticia es que no hay cura. No hay medicación, no hay tratamiento. Podemos probar algo que puede ser peor, me dijeron. Y le dije, no, gracias. Bastante mal estoy como para que encima algo lo empeore. Y me deprimí cuando me dijeron eso, no hay cura. ¿Y la prognosis es, no hay cura, te vas a morir? No, no me dijeron, te vas a morir. Me dijeron, no se sabe qué va a pasar. El hígado se está muriendo. Pero sí me dieron a entender que si eso seguía así, trasplante y, bueno, todas complicaciones. Entonces me dijeron, vete a tu casa. Tienes que estar hidratado. Y me dijo el médico, no hay nada que hacer. Me fui y me deprimí. Empecé a estar peor, obviamente. Con mucho negativismo de parte de los médicos. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo vivías esa depresión? ¿Qué es lo que pensabas? Sin ganas de hacer nada, porque ya cuando tienes mal el hígado no tienes energía. Y encima si le agregas el sentimiento de no tengo esperanza, empeora todo. Entonces se me rompía la cabeza del dolor, fiebre, ganas de hacer nada. Poca esperanza. Estuve, iban pasando los meses, estuve siete meses en cama. Pero como al cuarto mes, algo adentro mío dijo, si los médicos no pueden hacer nada, tengo que hacer algo yo, con mi intención. Lo único que puede sacarme de acá, soy yo. Tuve esa claridad una mañana. Y de la nada. De la nada. Bueno, pensaba mucho todo el tiempo, estaba en cama. ¿Habías estado leyendo algo? Ahí no, pero en la adolescencia, a los 15, 16 años, mi madre era psicóloga también y era muy abierta y muy espiritual. Mi hermano más grande también. Me prestaban libros. Entonces, en mi adolescencia siempre leí maestros espirituales de oriente, física cuántica. Siempre me gustó eso. Entonces, recordé un poco ese bagaje muy desordenado y empecé a intencionar. ¿Qué es intencionar para que la gente sepa? Es visualizar que estás haciendo lo que te gustaría que pase. Y como me sentía años luz de poder correr, de hecho no podía caminar, dije, bueno, ¿qué es lo que más me gustaría? Correr. ¿Qué es lo que más extraño? Correr. A mí me encanta correr. Entonces, empecé a visualizar que corría en todas condiciones climáticas, con lluvia, con sol. A mí me encanta la naturaleza, corriendo en la naturaleza. Y al hacer eso me di cuenta, un rato, no mucho tiempo, me di cuenta que cambiaba mi ánimo, que me sentía muy bien haciéndolo. Terminaba esa visualización, ponía música que me gustaba y lo hacía. Y cuando finalizaba esa visualización me sentía mejor. Y dije, esto me está haciendo bien, lo voy a seguir haciendo. Me enfoqué en eso, en basta de pensar en cómo estoy, es voy a pensar en cómo me gustaría estar. Ese fue el click. Al mes de hacer eso, los resultados empiezan a cambiar, el hígado empieza a regenerarse. Sin haber cambiado absolutamente nada. Ninguna otra variable porque no había medicación ni nada. Empecé a comer más, me dio más apetito, empecé a tener un poco más de energía, caminar un poco más. Y después de hacer eso, tres meses, cuatro, el hígado se regenera por completo. Los médicos me dicen, hígado sano por completo. Todavía estaba muy cansado energéticamente, pero físicamente estaba sano para la medicina. Retomé la universidad, obviamente estaba contento dado lo hecho, pero como perdí casi toda mi masa muscular en la columna, no tenía sostén, tuve cuatro desplazamientos de vértebras de mi columna dorsal y me empezaron, era un dolor muy fuerte, y además me pinzaron nervios que me hacían dormir mitad de la cara, un brazo, una pierna, un cosquilleo, muy desagradable. Y ahí empezó toda como mi búsqueda y ronda de médicos tradicionales. Me querían operar de la columna, yo nunca quise, medicaciones muy fuertes, tratamientos de atacar al síntoma. No funcionaban. Te lo abrevio porque la historia fue larga, fue varios años, hasta que dije, bueno, no voy a venir más a los médicos tradicionales, porque la verdad, con toda su buena intención del hígado no pudieron hacer nada. Y no continuaste con estas prácticas de visualización, una vez que te curaste del hígado, regresaste a quien eras tú antes. Exacto, la verdad que no continué con eso, estaba contento de haberlo hecho, pero era como objetivo cumplido. Pero cuando empezó a pasar lo de la columna, tampoco podían ayudarme, dije, bueno, vamos a probar todo lo otro que llaman alternativo, que para mí no lo es porque tiene 5.000 años la medicina oriental, pero en occidente todavía le dicen alternativo, a pesar de que es más antigua y más efectiva en mi punto de vista. Y empecé a practicar todo tipo de terapias alternativas, era mi conejillo de indias, iba a muchos terapeutas alternativos, de todo tipo, yatsu, magnetoterapia, reiki, lo que me gustaba lo estudiaba, y ya me había recibido de psicólogo, se lo enseñaba a los pacientes, y así fui haciendo como mi posgrado como psicólogo, en base a mi experiencia como paciente. Lo que me hacía bien lo estudiaba, entonces fui estudiando muchos posgrados que me habían hecho bien físicamente. Y después de unos 7 largos años me sané la columna. Cuando tenía 21 años en esa época me decían, no vas a correr nunca más, tu columna no resiste el deporte, ni correr, ni nadar, ni andar en bici, nada. Y gracias a Dios no me creí ese paradigma, porque eso es una creencia, y lo que el cerebro se cree lo cumple, a la larga o a la corta. No me lo creí, y seguí insistiendo, y empecé a visualizar, ahí sí, mi columna regenerada, más otras técnicas que tocan puntos de acupuntura y hace reprocesar al cerebro. Esto ya con algo de conocimiento. Sí, habiendo estudiado con médicos y científicos que habían traído técnicas de Estados Unidos, y me formé con ellos, los empecé a aplicar, y mis músculos empezaron a aflojarse, porque era una contractura, toda mi columna era un bloque contracturado, y rigidizada la columna. Y empezó a aflojarse la contractura, las vértebras empezaron a acomodar de a poco, llevó mucho tiempo. Iba a quiroprácticos, todos me decían, no puedes correr, esto va a ser de por vida. Y se fue regenerando, y me sané completamente. Y empecé a correr, después empecé a nadar, después empecé a andar en bici otra vez. Retomé Kung Fu, hacía Kung Fu también en esa época. Y después empecé a correr triatlón, y los médicos no entendían cómo podía correr, y el quiropráctico que yo en ese momento no entendía cómo podía correr triatlón. Y no me dolía. Y es el día de hoy, que corro, que nado, que ando en bici, que subo montañas, y no me duele la columna. Ahora, regresando un poco a tu enfermedad, y creo que después de 20 años de haber estudiado todo este tema energético y mental, así como, y creo que vamos a tocar este tema un poco más adelante, cómo tu cerebro afecta tu química corporal, tus células, tu cuerpo en general, para bien, pero también para mal. Y vamos a hablar del estrés, y vamos a hablar del efecto del pensamiento negativo en el cuerpo. Pero, ¿has vuelto a pensar qué es lo que generó esta enfermedad del hígado tuya? ¿Tú crees que algo en tu vida, algo en tu...? Yo mismo. Exacto. Cien por cien. Las enfermedades no son una maldición divina, ni mala suerte. Esos paradigmas tenemos que seguir rompiendo. Uno crea todo, como tú dijiste. Para bien y para mal, los dos polos. En ese momento yo estaba viendo cosas en mi vida que no las podía expresar adecuadamente, emociones, situaciones familiares y demás, energéticas. Y todo eso se conjugó en que me bajaron las defensas y eso apareció en mi cuerpo. Pero si tú estás bien, comes bien, estás emocionalmente armónico y contento en tu vida, el sistema inmunológico se mantiene alto y no actúa ni virus, ni parásitos, ni bacterias. Cuando estabas en cama, vi que también, o no sé si en la parte de cama o ya que te habías recuperado, leíste a David Wolf y cambiaste tu alimentación o ya venías comiendo de esa manera? Ahí ya me había regenerado y estaba con un quiropráctico amigo y él me presenta en una fotocopia, me acuerdo. Bueno, había libros en Argentina de David Wolf y me dice, la alimentación es muy importante también para los discos, para todo. Y ahí empecé a cambiar mi alimentación. Ya siempre me interesó la alimentación, desde muy chico, porque mi hermana tiene síndrome de Down, la más chica, y tenía hipotonía muscular cuando nació y mi madre contactó a un médico de Alemania, le empezaron a dar nueces, almendras, nueces de la India y empezó a tener tono en el músculo. Y me acuerdo, yo tenía seis años y me acuerdo que me quedó grabado de que en la comida estaba la medicina también. Así que siempre me gustó eso, pero sí, David Wolf me ayudó mucho. Ir a lo esencial de los nutrientes para los superfoods, para que el cuerpo tenga más energía y se regenere más rápido. En esta etapa inicial de tu entrenamiento, ¿cuáles fueron o crees que hayan sido los libros que más te impactaron en ese momento? Hubo muchos. Científicos como Joe Dispenza, científicos como Bruce Lipton, con su libro La Biología de la Creencia. Ese libro rompió muchos paradigmas de la ciencia que yo tenía hasta ese momento. El comportamiento de las células, de los genes, la epigenética. Justo quería llegar a eso. Sí, y de maestros espirituales, por supuesto. Hablemos un poco de epigenética, que es un término que creo que no mucha gente ha oído. Que si lo platicamos suena hasta que queremos nada más perder a la gente. Pero la epigenética se explica como algo muy fácil, ¿no? Que simple hecho, y corrígeme si estoy mal, tú eres el experto. Bueno, factores externos afectan y hacen que tus genes muten, para bien o para mal. Y factores externos pueden ser desde climas, alimentos, hasta factores externos como la mentalidad, ¿no? Pensamientos y emociones. Háblame un poco de eso. ¿Cómo te adentraste en la epigenética y qué es lo que descubriste ahí? Bueno, es todo un mundo que en realidad no es nuevo, pero Bruce Lipton es como el padre de la epigenética. Él se dio cuenta en el laboratorio que el ambiente hacía la diferencia. Que en ese momento la ciencia no estaba tomando en cuenta. Y veía como una célula, en una caja de Petri, con cierto ambiente, cierto líquido fisiológico, se creaban células de hueso. Luego cambiaba el ambiente, la misma célula, y se creaba piel. Y así se iban creando diferentes cosas a base de un ambiente diferente. El ambiente da la señal. Como tú dijiste, el ambiente puede ser las toxinas de una mala alimentación, pensamientos negativos, pensamientos positivos, emociones negativas que nos hacen daño, como miedo, enojo, culpa, ira, o amor, gratitud. Son totalmente distintas y generan una química distinta. Y los genes reciben esas señales y también dan órdenes a las células, a las proteínas del ADN, los telómeros, que hoy se habla un poco más de los telómeros, que es como la terminación, la puntita de los cromosomas. Que si tú, hay investigaciones que lo comprueban, si llevas una vida saludable, con pensamientos de alta frecuencia, meditación, ejercicio físico, se alargan los telómeros. Y eso tiene que ver con la reproducción celular. Si se acortan, la cadena de reproducción celular se va acortando también. Entonces, podemos mantenernos más tiempo jóvenes y sanos. ¿Qué cambio de pensamiento consideras que fue el más importante que tuviste en esta primera etapa de tu enfermedad? Hacerse cargo de que uno no es víctima de que las cosas te pasan y por qué a mí. Uno es protagonista. Y si te haces cargo de que todo lo creaste, hasta lo que te provoca dolor, entonces recuperas tu poder creativo, tu responsabilidad. Te haces cargo de que todo lo que tú piensas, sientes, comes, hablas, eso tiene un impacto en tu cuerpo y en tu vida. Entonces, si sales del victimismo, eso para mí fue lo más impactante de todo. Puedes revertir lo que quieras revertir. Puedes crear. ¿Hubo algo que generó ese cambio en ti? ¿Algún libro, alguna plática, algún mentor? Todos los libros de los maestros espirituales que iba leyendo hablan de que si tú visualizas, si tú sientes y piensas en alta frecuencia, tenemos un poder creativo y somos seres creadores. Entonces, todos los maestros te quitan del lugar de víctima de que las cosas te suceden, sino que tú las creas. A mí el libro que me encanta de eso y lo menciono mucho en este podcast es el de Awareness, de Anthony DeMelo. Ah, bueno, sí. Se me hace la manera en que lo narra, sientes que está aquí el señor diciéndote que eres un idiota todo el tiempo y cacheteándote diciendo, despierta. Él fue uno de mis grandes maestros que te conté en la adolescencia. Mi madre tenía toda la biblioteca con Anthony DeMelo. Entonces, sí, él era un psicólogo, vivía en India, pero también era un jesuita, entonces tenía una mezcla muy interesante y él me encantaba. ¿Algún otro? Bueno, para mí los más poderosos son, que están al alcance de la gente ahora en librerías, la autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda, el profeta de Gibran. Y después fui descubriendo en mi búsqueda de muchos años la instrucción del IAM. Eso para mí son los más poderosos, que es la palabra de los maestros espirituales sin distorsión del hombre. Es una instrucción muy poderosa que después para los oyentes que quieran me la piden y se los envío en PDF de regalo. Bueno, buenísimo. Háblame un poco de gratitud. Sé que es una gran parte de quién eres hoy y de lo que usas para compartir con la gente esta nueva mentalidad. ¿Cómo piensas en la gratitud y por qué crees que es el poder más grande que podríamos tener? La fui viviendo también como experiencia de vida. Todo lo que iba viviendo me interesaba estudiarlo y así me fui formando. Me pasó muchas veces en no tener algo y sentir esa carencia. Muchas veces desde vivir con comunidades indígenas asistiendo y de repente nos quedábamos sin agua porque el camión de agua se había perdido en el medio de la selva y tener que vivir varios días sin poder tomar agua, sin comida y sin agua potable, sin gas para prender la estufa. Todo eso me hizo valorar y agradecer cuando sí lo tenía. Entonces fui aprendiendo con la carencia. No tener dinero, luego me hizo valorar poder tener recursos, no tener salud. Yo aprendí desde la carencia. Ese fue mi aprendizaje. Cada uno tiene un despertar distinto. Perdí la salud muy joven a los 21 años. Entonces después empecé a valorar cada vez que daba un paso, cada vez que corría, cada vez que lo sigo haciendo después de 20 años. Entonces ahí fui aprendiendo en mí el poder que tenía de hacerme sentir bien, agradecer todo. Desde lo pequeño, de prender la luz todos los días, de abrir la regadera y que hay agua potable y caliente. De ahí me quedó grabado. Entonces después con científicos empecé también a ver el cambio químico y cerebral que se producía con alguien que agradece o con alguien que está quejándose o con miedo de no tener o con enojo. Entonces ahí me cerró todo. Los maestros me habían enseñado a agradecer. Mi vida había aprendido que agradecer era mucho más feliz que sentir carencia. Y encima ahora la ciencia, que a mí me encanta, lo demostraba en el laboratorio. Como la química es diferente cuando agradeces. Como los circuitos neuronales son otros. Entonces el amor, la compasión, el agradecimiento son como las emociones más elevadas que puede sentir una persona que le generan felicidad. Aunque en ese momento está infeliz. Si lo empieza a fabricar practicando, como cuando haces deporte. Tal vez no te sientes bien, estás cansado, haces deporte y las endorfinas te hacen sentir bien. Y ahí puedes tener pensamientos de mejor calidad, de alta frecuencia, sentimientos. Ser disciplinado y que te cambie la vida. El deporte te puede cambiar la vida. Tú lo sabes. Y la práctica de la gratitud también. Alguien que se está sintiendo muy mal, dice, pero ¿cómo voy a agradecer si me está pasando esto, esto y esto? Justamente. Tienes que crear un pensamiento que genere un estado de ánimo distinto. Y ese estado de ánimo lo vas a querer volver a repetir. Entonces, si lo repites en el tiempo, eso se hace un hábito. Es romper el patrón de la reactividad, ¿no? ¿Por qué tu sentimiento va a ser generado por algo externo? Sino generar un pensamiento que controlas. Que es otra vez lo que dice Anthony de Melo. Lo único que controlas es lo que está entre tus dos orejas. Y eso entonces genera una reacción que se refleja en el externo. Exactamente. Que es el cambio de paradigma de la física clásica de Newton, que tiene 400 años, de causa y efecto. Es, las cosas me causan un efecto. Me pasó algo malo, ahora estoy triste. Me pasó algo malo, ahora tengo miedo. En cambio, la física cuántica es la física de causar un efecto. Es, dentro mío, con un pensamiento, empiezo a causar efectos químicos, otra emoción, otro estado de ánimo. Y desde ese estado de ánimo nuevo, empiezas a crear otras realidades. Porque tú atraes lo mismo que emites al campo cuántico. Y eso se encarga de la física cuántica. Entonces, la mala suerte, el dios castigador, el azar, todo eso no existe. Eso es infantil. Nos enseñaron eso y nos creímos que somos víctimas. ¿Cómo un dios te va a castigar? Sí, es un poco lo mismo que pasa, así como lo explicas, en términos físicos, pasa en términos psicológicos. No está la corriente de Freud, determinista de teología, en donde todo es causa y efecto. Y tienes por el otro lado Adler diciendo que todo es producción, todo es creatividad, todo es productivo. Y tú generas, ¿no? Entonces, no te defines por tu pasado, ni por lo que aconteció, sino por lo que tú estás haciendo hoy para construir un futuro. Y es una distinción súper importante que cambia la manera en que ves el mundo. Sí, es o... ¿O tienes control o no tienes control? O víctima o creador y protagonista. Entonces, creo que lo que las personas tienen que recuperar para ser felices es saber que son creadores de la realidad. Que es todo lo que vives minuto a minuto lo estás creando. Lo que pasa es que eso al ego no le causa gracia. Porque dice, ¿cómo voy a crear mi enfermedad? No le gusta. ¿Cómo creé quedarme sin trabajo? Y sí, de alguna manera sí. Y tal vez es bueno que haya pasado eso. Yo hoy bendigo esa enfermedad. Y todo lo que me pasó doloroso en su momento en mi vida, hoy lo agradezco. Porque gracias a eso lo pude transformar y ayuda a muchas personas a que sane su pasado, su dolor y vivan mucho más felices. Todos los días me llegan mensajes de agradecimiento. Y eso fue gracias a lo que viví doloroso. Pero nunca me puse en víctima. Háblame un poco del ego, que es algo que me acabas de mencionar. Te he oído decir también que cuando las personas sufren en el fondo, casi siempre es porque no están siendo quienes quieren ser. Y otra vez juega al ego. El ego tratando de convertirnos o de exigirnos algo con lo que tal vez no estamos totalmente de acuerdo en el fondo. Práctiquenme un poco de eso. El ego, como para definirlo fácil, sería como todos los apegos, todas tus emociones que te hacen daño, tu orgullo, toda la parte humana, digamos, la que no es tu parte más elevada. Entonces todo eso te hace sufrir. La base del sufrimiento es el apego. El apego a lo material, el apego a las personas. Eso es lo que nos hace sufrir. Y desapegarse no quiere decir ser un ser descariñado, un témpano de hielo. Eso es una mala interpretación de Occidente. Desapegarse es amar todo el tiempo a ti y a los demás sin querer controlar nada. Sin expectativa. Es el amor incondicional, sin condición. Lo dice el nombre, amor incondicional. Era el que enseñaba Jesús, Buda y todos los maestros que vinieron a despertarnos y enseñarnos a este mundo. Es me amo y lo amo al otro sin condición. Y ahí no hay frustración, no hay desilusión, no hay sufrimiento. Entonces, ese sería como el ego. Todo lo que nos hace sufrir sería el ego. Si tú te conectas a tu divinidad, cada uno la llama como quiere. Dios, universo, energía espiritual, Espíritu Santo, como lo quieras llamar. Tu parte divina, ahí no hay sufrimiento. Ahí no hay miedo. Ahí no hay apego. Yo como lo he vivido es un poquito, desde el punto de vista, y es una frase que oí hace no mucho y la tomé muy personalmente, es este cambio de expectativa por agradecimiento. Y es justo eso, ¿no? Cuando tienes ego, bueno, el ego es el que te hace exigir de vuelta, ¿no? El que te hace esperar. Y llegas y tengo, te pongo una etiqueta a ti y espero que esta entrevista sea A, B y C. Y espero que de mi relación salga A, B y C. Y espero que tú me des o que nuestra interacción se dé de alguna manera. Si eso no se cumple, entonces voy a estar decepcionado y voy a sufrirlo. Si en lugar de llegar contigo con este tipo de expectativas, lo cambio por un pensamiento o un sentimiento de agradecimiento por tener la oportunidad de estar platicando contigo y que lo que salga de aquí hoy sé que va a ser muy bueno, entonces no hay manera de que yo pierda, ¿me entiendes? Y eso para mí me ha cambiado la manera en que me relaciono también, como dices, es una práctica, ¿no? Pero con mi familia, con mis amigos, hasta en la oficina, ¿no? Completamente, no hay desilusión. Si no hay expectativa, no hay desilusión. Y no quiere decir que no tenga que tener esperanza en las cosas. Por supuesto que sí. Y las busco. Pero si no pasa como mi ego quiere, no hay desilusión. Sabes que viene otra cosa mejor y sigues creando cosas buenas para tu vida. Y sobre todo no te conviertes en alguien que pide. Nos enseñaron a pedir. Entonces, ah, pero yo te di mi amor y tú no me lo diste a tu pareja o a un amigo y yo estuve cuando tú no necesitaste y ahora tú no estás. Eso no es amor. El amor incondicional es te amo sin condición. Si puedes responderme o no, es una decisión mía. Si puedes devolverme lo que te di o no, no me importa. Yo elijo dar. Yo creo que ahí es otro punto clave de las personas para estar bien. Es aprender a dar, no pedir. Porque hay personas que viven como si la vida les debiera algo y así nunca van a estar completos. En cambio, si tú das, aunque sientas que no tienes nada para dar, todos tienen. Y empiezas a dar, eso empieza a generar en ti un sentimiento muy elevado que no se puede explicar con palabras. Bueno, se habla de que la raíz de todos los problemas son las relaciones interpersonales, ¿no? Y tiene que ver con justo estas dinámicas. De dar, recibir, estar iguales, te gané, perdí, exigir. Exactamente. Y me estabas diciendo ahorita, y lo he repetido dos, tres veces en lo que llevamos en la entrevista, que así nos enseñaron. No nos enseñaron a amar, nos enseñaron a pedir. ¿Cómo piensas? Porque yo también estoy consciente de que llegamos a este mundo tal vez con cargas energéticas y tú quieres verlo desde el punto de vista de que la energía no se, solo se transforma. O sea, llegamos de ser algo más, ¿no? Pero llegamos siendo prácticamente un linzo en blanco y somos moldeados o un pedazo de barro que es moldeado por nuestra sociedad, empezando por nuestros padres, por nuestras escuelas, por nuestros amigos, por nuestro país. y eso genera una serie de paradigmas con los que juzgamos todo lo que nos pasa. Exactamente. Los paradigmas son los programas. Exactamente. El cerebro es el disco rígido, el hard, y los paradigmas son el soft, el programa que se instala. Y eso se aprende, como tú dijiste, en la educación, en el ambiente, en las religiones, en lo que está bien o no en la sociedad. Es cultural también, los paradigmas. Se instala y tu cerebro va a actuar de acuerdo a ese paradigma. Como un computador, se comporta de acuerdo al programa que tiene instalado, se lo quita, le instalas a otro, un computador hace otra cosa. Es simple. Entonces, ninguna persona puede cambiar un comportamiento si primero no cambia un paradigma. Eso es ley. Tú no puedes cambiar un comportamiento sostenido en el tiempo si no cambias un paradigma. Si nos enseñaron, no eres merecedor, eres culpable, no eres digno, nos enseñaron paradigmas de carencias y de culpabilidad. ¿Cómo vas a atraer cosas buenas a tu vida si te sientes no merecedor? Energéticamente, ya eres un imán con el polo invertido y lo rechazas. En cambio, si alguien cambia ese paradigma que es muy normal en Occidente, no merezco, no soy digno, si no lo quita de su cerebro, va a seguir atrayendo a su vida situaciones que le confirmen que no es digno y que no se merece nada bueno. Sea un jefe, una pareja que lo maltrate, situaciones, carencias económicas. En cambio, si cambias el paradigma de la creencia de si merezco todo lo bueno, si soy digno de que me amen, de que tener recursos, de no tener más carencias, de ser feliz, cambia ese programa, solo ese programa, cambia la emoción, cambia tu energía que envías al campo cuántico, que para que la gente no sabe qué es eso, la energía que enviamos somos como un imán, es medible, hoy hay tecnología que mide. Yo tenía un amigo en Argentina, cuando vivía ahí, Juan Carlos Arhueso, una persona, ingeniero electrónico, muy espiritual, que aprendió con un discípulo de Einstein y creó una especie de cámara de fotos que sacaba el color de tus emociones. Él adivinaba qué estaba sintiendo cuando te sacaba una foto y te decía estás estresado y luego te ponías a meditar y te decía estás vibrando en amor y en gratitud y él lo veía en los colores. Hoy, y eso fue hace mucho, hoy, 2019, hay mucha tecnología que mide el campo magnético del corazón, el campo magnético del cerebro, entonces, no da igual pensar cualquier cosa, no da igual tener cualquier paradigma, si tú cambias los paradigmas puedes empezar a crear una vida ilimitada, si tú tienes paradigmas limitantes no va a cambiar mucho en tu vida, todos los días piensa lo mismo, todos los días siente lo mismo, ahí tienes todos los días tu propia realidad, el mismo trabajo, lo mismo de siempre. ¿Cómo rompes paradigmas? Bueno, hay muchas maneras, yo encontré maneras que aprendí con científicos que son técnicas fáciles para hacer trabajar al cerebro y que se reprogramen, una reprogramación y reprocesamiento cerebral con técnicas fáciles, tocando unos puntos de acupuntura, haciendo trabajar el hemisferio izquierdo y derecho, estar consciente de, porque muchos son inconscientes, ese es otro tema, estar consciente de qué te crees de la vida, de ti, de otros, de la vida y cuando eres consciente hay que trabajar al cerebro, hay que hacer trabajar al cerebro, pero se puede. y cómo generas esa conciencia, o sea, cómo me recomendarías a mí o a alguien que nos está escuchando que tal vez no está consciente de estos pensamientos limitantes, de estos paradigmas que están rigiendo su realidad, sentarse a hacerse las preguntas correctas para escribir los dos o tres que probablemente más negativamente están impactando su vida. Y mira, hay una manera fácil que es como ir hasta la infancia y tratar de acordarse qué escuchabas en tu casa, en tu religión, en tu colegio. Los paradigmas son culturales, están ahí, todos lo saben, la vida es dura, el que quiere es el este que le cueste, te empiezas a acordar qué escuchabas de ese estilo, ganarse el pan con el sudor de tu frente, esos son paradigmas. Parirás con dolor, los hombres no lloran, el dinero no crece en los árboles, nada cae del cielo, esos son paradigmas. Que de los cero a los siete años se te graban sin filtro, porque el cerebro está en una onda cerebral que se llama teta y en esa onda no puedes discernir, entonces se cree todo y de cero a siete años estábamos en esa onda cerebral porque la naturaleza es así. Entonces, alguien enojado, un maestro, tu padre o alguien te podía decir un paradigma sin querer, sin ánimo, hacer daño. Claro. Te portaste mal, no te mereces que te compre el juguete, no te mereces porque tu hermano es mejor. Esa simple oración de cero a siete años se te graba y tú no te das cuenta y después atraes situaciones que no te hacen bien porque no te sientes merecedor. Si eso se repite y todo el tiempo escuchamos esos mensajes, te programas para eso y eso lo ves muy bien en las culturas. en Occidente nos enseñaron la muerte, eso es un paradigma para mí, la palabra muerte. Hablábamos de eso antes de empezar a grabar. Porque, ¿qué es la muerte? Y aquí en Occidente es trágico, es, en realidad es el egoísmo lo que te hace sufrir. Yo no voy a ver más a mi mamá, a mi hermano, yo no voy a poder abrazarlo, yo, 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 es todo egoísmo. Pero la persona pasó por un cambio de estado, como el agua cuando se evapora. Tú no dices, se me murió el agua, si se evapora el agua. Sabes que se evaporó y puede volver a ser agua por condensación, lo sabemos. Regresando a lo que hablamos hace un momento. Entonces, exacto, físicamente no existe la muerte. Si la ley es todo se transforma, nada muere, todo se transforma, eso es una ley como la de gravedad. Lo que pasa es que no nos las explicaron bien en el colegio. Y nosotros somos energía porque si descompones al cuerpo físico, Einstein nos enseñó somos electrones. Estamos hechos de células, moléculas, átomos, electrones. Y el electrón es luz, es energía. Entonces somos energía. Es partícula y onda a la vez. Y si el electrón es energía y la energía no muere, se transforma, no puedes morir, te transformas. Lo que pasa es que nos enseñan a decir la palabra, se murió. No decimos trascendió, partió, decimos muerte. Pero si tú vas a India, a Nepal, a Tíbet, yo estuve en esos lugares. No nombras la palabra muerte, no existe esa palabra. Usan otras palabras. Y cuando alguien se va de este mundo, desencarna su cuerpo físico, su espíritu, deja el cuerpo, no le dicen se murió. Y no lo viven con la tristeza que nosotros en Occidente sí. Hasta festejan en Nepal, hacen fiestas cuando alguien trasciende. Y eso para la mente occidental es, o están locos, cómo están festejando o riéndose. Bueno, es un cambio de paradigma porque ellos crecieron así, que en mi opinión son mucho más felices así, porque aman sin apego. Ese es el gran miedo y todas las personas tienen miedo a la muerte en realidad. Porque si tú tienes fobia a volar en avión, no tienes miedo al aparato del avión, no tienes miedo a que se caiga y que te muera. Las personas tienen miedo a volar en avión, a enfermarse, a no tener dinero, todo eso si lo analizas en su última instancia es miedo a la muerte. En cambio, si tú pierdes el miedo a la muerte y amas tu vida y das todo el tiempo sin estar pensando lo malo que va a pasar, si haces eso eres mucho más feliz que antes cuando tenías miedo. ¿Y qué cambiarías? ¿Tienes hijos? Uno, de siete años. Siete años, bueno, justo terminando esa etapa. ¿Cómo viviste su educación? O sea, ¿cómo evitaste implantar estos paradigmas negativos? Intentando estar muy atento a no repetir lo que a mí me habían dicho y me había hecho mal. En vez de carencia, abundancia. En vez de miedo, ¿cómo se ven esos paradigmas? ¿Cómo se ve un paradigma por llamarle así positivo de abundancia? ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo se lo expresas a tu hijo? Ah, ¿cuándo lo transmites? Así, con todo lo contrario a lo que yo había escuchado. Yo había aprendido un ser espiritual tiene que ser pobre o eres materialista o espiritual, las dos cosas no se pueden. La gente espiritual es desapegada, mal interpretada, entonces es no tienes que tener nada. Todo eso son malas interpretaciones. Buda era rico, era la casta más alta de India. Lo que pasa es que quiso salir del templo de oro de su padre para ver qué había afuera, quería conocer la vida real y el padre le quería evitar sufrimiento por eso no quería que salga del palacio. Jesús no era pobre. Nació en un pesebre porque lo estaban persiguiendo para matarlo, pero no era pobre. Pero a nosotros nos enseñaron que sí. Entonces, yo a mi hijo intenté siempre e intento al día de hoy porque no es que dejan de aprender paradigmas. Demostrarle que puede tenerlo todo, que él es responsable de su vida, que intencione las cosas y las cosas van a pasar. Que hay un Dios castigador y quien lo va a castigar y que a veces te da y a veces no te da o que hay mala suerte. Que si se enoja eso va a tener una consecuencia para él negativa y que si agradece va a tener otra con sus palabras. Uno le adapta, pero le transformo todo lo que a mí me hizo daño a lo que me hizo bien. Esa parte del agradecimiento, yo no creo que sea tan consciente y me gustaría hacerlo un poco más y tengo niños de tres y cuatro que están justo en el momento y el otro día dije algo y lo repitieron. Se lo repitió el chiquito al grande, pero era algo que yo ni siquiera debía haber dicho. Sí, pasa. Lo que sí estoy tratando de hacer es justo implantarles este sentimiento de gratitud, de agradecimiento y no por las cosas que tienen porque para ellos es lo más fácil. Todas las noches les pido que den las gracias pero no dar gracias en la forma religiosa sino dar gracias de qué te sientes afortunado hoy. Están un poco chicos para entenderlo y lo primero que dicen es gracias por el foco pero sí, estos ejercicios prácticos que puedes hacer conscientemente y tal vez repetirlos todos los días creo que ayudan ¿no? Por supuesto. Primero a ti. Sí, la práctica hace los hábitos. Si no practicas todos los días algo no se construye el hábito de la disciplina así que está muy bien eso. Tú eres psicólogo clínico. Soy psicólogo clínico de profesión me especializo en trauma en estrés postraumático y trastornos de ansiedad. Justo a eso quería llegar. Estrés postraumático. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras en las que obviamente a través de los años han tratado con años y años y años de terapias de psicoanálisis algunos con medicamentos. ¿Tú cómo has encontrado tu manera de ayudar a alguien que ha sufrido un evento traumático? Fui aprendiendo técnicas muy efectivas pero simplificadas y sobre todo autoaplicables entonces fui aprendiendo muchas pero hice una selección que es la que enseñé en los cursos para brindarle a la persona que lo aprenda y que le queda de por vida entonces son fáciles y autoaplicables con visualizaciones tocando unos puntos de acupuntura con los dedos. ¿Usas programación neurolingüística o algo así? La programación neurolingüística está en muchas técnicas sí tiene algo siempre de programación neurolingüística cuando haces trabajar al cerebro movimiento de ojos hacer trabajar a los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho que son totalmente distintos pero están basadas más en la neurociencia y en la medicina china porque tocas puntos de acupuntura que tienen una conexión nerviosa con la corteza cerebral o sea están haciendo trabajar al cerebro cuando tú tocas tu piel y también haces trabajar a los hemisferios pensando ciertas cosas por ejemplo si piensas en música sin hablar haces trabajar al hemisferio derecho que es un musical y creativo si cuentas hasta 5 estás haciendo trabajar al izquierdo que es el lógico matemático entonces de manera fácil estimulas selectivamente a los hemisferios y les enseño cómo hacerlo muy fácil y autoaplicable todos los días de su vida en unos minutos lo pueden hacer solo en sus casas entonces seleccioné todo lo mejor que aprendí y le doy eso a la persona y le doy mucha importancia al trauma si tu cerebro sigue traumatizado por un evento pasado que puede ser el mes pasado o hace 25 años el cerebro es atemporal si tú lo piensas cree que está pasando ahora exacto no sabe que estás recordando es una característica que tiene el cerebro lo que piensas cree que está pasando ahora y si lo piensas y tiene la reacción físico-química igual eso se llama lucha huida es un sistema de emergencia que es poco conocido a pesar de que es vital saberlo lucha huida es un mecanismo de supervivencia ante peligro cualquier amenaza inminente en la época de las cavernas era que nos corría un león o la tribu contraria los enemigos y que es lo que genera este estrés es una activación para que sobrevivas y es fisiológica se activan decenas de mecanismos al mismo tiempo taquicardia nerviosa es liberación de adrenalina adrenalina cortisol noradrenalina y la sangre bombea mucho el corazón para que vayan las piernas y corras rápido y las manos para que pelees con fuerza te pones pálido de miedo eso es por si hay un corte en la pelea para que no te desangres y porque no hace falta ahí hace falta en las piernas y en las manos empiezas a sentir cosquillo en la panza se está yendo se está retirando el torrente sanguíneo de la panza porque no es momento de comer es momento de correr y pelear entonces la sangre del estómago va a las piernas y a las manos tomas malas decisiones eres poco inteligente bajo estrés porque el cerebro tiene menos sangre porque va las piernas y las manos porque no es momento de que seas muy inteligente es momento que corras del león o pelees no puedes dormir insomnio la mayoría de las personas duelen mal ¿por qué? porque el cerebro dice si te dejo dormir profundo afuera hay depredadores te van a comer entonces tienes que estar en vigilia y atento un sueño liviano subes de peso con el estrés porque el cerebro dice si hay leones afuera o me están persiguiendo la tribu contraria no sé cuándo voy a volver a comer entonces todo lo que coma lo voy a metabolizar en grasa es un sistema de reservas la grasa entonces puedes estar estresado y comes lechuga pero igual engordas porque tienes cortisol en sangre y cuando hay cortisol en sangre el cerebro dice afuera hay leones no vas a poder adelgazar porque no es seguro adelgazar entonces hay un montón de cosas que pasan simultáneamente por estar traumatizado y si pasó hace 25 años 30 el evento traumático pero tú no lo resolviste y quedó congelado en el hemisferio derecho que es el emocional cada vez que lo piensas se dispara eso entonces las células todo el tiempo están recibiendo señal de alarma y química de estrés cortisol adrenalina noradrenalina y muchos más entonces también se detiene el proceso de rejuvenecimiento porque el cerebro dice no es momento que te veas joven y lindo es momento que corra de los leones entonces se detiene la hormona del crecimiento se detiene la capacidad de reparar estamos en modo huir o pelear si apagas el estrés resolviendo el trauma como le enseño a las personas ahí empieza y a meditar también que es visualizar que todo está resuelto empieza el modo reparación y si vibras en amor y en compasión y en gratitud más ¿qué piensas del uso de químicos como el MDMA que se ha estado probando para el tratamiento de estrés postraumático? miran yo soy partidario de que el cerebro tiene la capacidad de producir todos los químicos que necesita nada más que hay que saber cómo hacerlo trabajar hay que practicar ciertas cosas entrenar a la mente entrenar a tu sentir tus sentimientos la meditación es excelente para eso para que puedas generar tú la química que se necesita yo soy partidario de eso más que meter química de afuera cada uno hace lo que quiere es dueño de su cuerpo pero yo soy creyente que el cerebro es una máquina perfecta y todo nuestro cuerpo es una máquina perfecta que si sabemos cómo hacerlo trabajar puede reparar los daños que hay y generar la química que está faltando ¿alguna vez has experimentado con plantas de poder? no no la verdad que no no mi camino fue siempre más con la práctica sin utilizar nada ¿cómo llegaste a la meditación? después de que me curé como les conté de la hepatitis de la columna me dieron ganas de aprender meditación que siempre había querido y empecé a aprender primero meditación zen que es muy como simple pero no es tan fácil de hacerla no hay mantras no hay como yo la aprendí era solo respirar enfocado en tu respiración y así fui aprendiendo a tener otros estados mentales hasta me sentía mejor físicamente y después exploré muchas muchos tipos hoy lo que le enseño a las personas no son las meditaciones tradicionales de calmar la mente eso es como un mito calmar la mente ponerla en blanco eso no se puede somos seres creadores estás todo el tiempo pensando y sintiendo hasta durmiendo lo que sí podemos hacer es hacernos amigos de la mente hacernos amigos de nuestros sentimientos sanar lo que nos dolió para poder empezar a pensar y sentir en sentimientos elevados de alta frecuencia y entonces le enseño a la persona una meditación creativa que se basa en visualizar cómo quieren estar sintiendo agradecimiento anticipado eso es como la base para el que está escuchando y no sabe qué es eso visualización creativa se sabe hace mucho tiempo el efecto que tiene eso la compasión que es el amor incondicional mientras visualizas la gratitud agradecer no sólo lo que tengo por supuesto lo que tengo sino lo que todavía no llegó a tu vida y eso es lo que le cuesta nuestro paradigma pero cómo voy a agradecer algo si todavía no lo tengo si justamente en tu visualización tu cerebro se cree que si lo estás visualizando es real sí es lo mismo que con el estrés postraumático igual pero para el otro polo es si estoy pensando cosas lindas por decirlo así y que estoy sano y con trabajo abundancia y con mi pareja feliz y mi familia feliz y en lo que quiero hacer feliz el cerebro también se lo cree al igual que lo malo y va a generar química que dicen le dicen los científicos química de felicidad química que te hace sentir bien todo lo contrario a la de estrés va a generar serotonina antidepresivos naturales va a generar melatonina para que duermas mejor a la noche va a generar química que te hace sentir bien oxitocina que le dicen la hormona del amor porque te da un estado de amor entonces podemos entrenar a la mente y enfocarnos en lo que sí queremos y agradecerlo anticipadamente eso es una gran herramienta hoy cómo se ve un día tuyo platícame porque también oí que te despiertas a las 3.30 de la mañana eso fue una época que capaz lo leíste en un post cuando estaba en China hace poco en un entrenamiento muy intensivo de una práctica milenaria estuve tres semanas ahí y sí me despertaba a esa hora porque empezábamos muy temprano y yo quería meditar antes y hacer ejercicio físico que hago pero no no me levanto todos los días hoy cómo se ve un día tuyo en dónde metes la meditación casi todos los días me levanto a las 5 pero muchas veces antes a las 4 es la mejor hora para meditar no lo hago todos los días ¿por qué? porque es la mejor hora porque en ese momento las ondas cerebrales vienes del sueño profundo que se llama delta las ondas del sueño profundo y vienes saliendo de delta y empiezan a estar un poco más activas en theta que es una onda donde el cerebro es más sugestionable se cree más todo lo que piensas a esa hora entonces si tú te pones a meditar y a visualizar la vida cómo quieres que sea ese día cómo quieres que sea tu vida empiezas a hacerlo con esos pensamientos y a agradecer el cerebro se va a creer que eso ya es real va a ser más fácil creerte tus proyecciones y tus visualizaciones eso por un lado después hay también explicaciones más espirituales que es la mejor hora por la energía del sol que está a punto de salir etcétera etcétera entonces te despiertas a las 4 meditas cuánto tiempo media hora promedio hay veces que una hora hay veces que un poquito menos y cómo meditas hay gente que medita acostado sentado 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 en algún banco especial no la verdad que uno lo puede hacer en cualquier parte en cualquier lugar yo soy partidario decirle a las personas no tienes que estar en un lugar con absoluto silencio porque eso es muy difícil si vivimos en la ciudad un monje en el Himalaya en su habitación sí puede pero nosotros no entonces hay que acostumbrarse a meditar con ruido del vecino o si tienes un niño pequeño y se despertó hay que meditar en donde estés y tampoco tienes que tener un altar especial y es 30 minutos una hora de sentarte respirar y empezar a visualizar te conectas con un estado de un sentimiento elevado de amor de gratitud yo le enseño a las personas que agradezcan lo que sí tienen para que puedan conectar con ese sentimiento de amor y gratitud para luego sentirlo por lo que están creando por lo que todavía aún no tienen y conectar con una energía elevada cada una la nombra como quieres para todas las religiones y credos lo que yo les enseño es Dios universo espíritu espíritu santo presencia divina cada uno le dice como quiere conectar con esa parte tuya ayuda mucho si quieres si no tienes ganas no importa lo haces desde el amor y la gratitud no tiene que meditar una hora no quiero que la gente se asuste es más porque no hacemos algo porque no hacemos una meditación típica de como las haces en la mañana vamos a hacer los cinco minutos cortito para quien no haya meditado nunca que se pueda ahorita agarrar yo me voy a sentar me parece perfecto y voy a seguir las instrucciones de Juan Lucas excelente como para que las personas que están escuchando para comenzar sentados con la espalda derecha en lo posible no cruzar ni las piernas ni las manos y que la espalda esté alineada sin forzar pero alineada cómodos cierro los ojos obviamente y empiezo a respirar por mi nariz trato de tener la boca cerrada porque si respiro por la boca puedo hiperventilar y me puedo marear y generar ansiedad entonces mejor siempre cerrar la boca empiezo a respirar por la nariz a un ritmo tranquilo un ritmo seguro sin forzar a mi propio ritmo presto atención a la respiración al aire que entra y que sale y que sale por la nariz pocas veces presto atención a que estoy respirando entonces ahora mi atención va a estar en la respiración y si está en la respiración deja de estar en pensamientos en preocupaciones y en otras cosas presto atención a la respiración inhalo y exhalo por la nariz me conecto con algo que agradezco de mi vida algo que me inspire amor agradecimiento lo que sea dejo que vengan esas imágenes algo que haya logrado en mi vida de lo cual estoy agradecido seres queridos lo que me inspire amor y agradecimiento y me enfoco en esas imágenes positivas que agradezco y comienzo a agradecer eso comienzo a sentir amor por eso en mi centro cardíaco en el medio de mi pecho donde está mi corazón inhalo gratitud exhalo gratitud siento este sentimiento elevado de alta frecuencia en mi corazón si lo deseo puedo tocar mi corazón llevar una mano las dos a mi corazón y hago crecer este sentimiento de gratitud y dejo que vengan más imágenes de que agradezco en mi vida que si me gusta de mi vida que si agradezco inhalo esta energía hacia mi puedo visualizar que todas mis células reciben esta energía de amor y de agradecimiento y dejo que se multipliquen esas imágenes simultáneamente positivas en mi vida y una vez que alcance este estado y lo estoy generando empiezo a visualizar como si me gustaría estar a partir de ahora desde el agradecimiento me visualizo todo lo que me gustaría lograr me visualizo que ya realicé todas esas cosas que ya pasaron dejo que vengan esas imágenes futuras de cómo me gustaría estar en todos los ámbitos físicamente me visualizo sano mi cuerpo armónico mi cuerpo saludable fuerte si tengo alguna condición física entonces me visualizo que ya me sané y al mismo tiempo agradezco como si eso fuese ahora y así voy haciendo en todos los ámbitos de mi vida me visualizo sin carencias con abundancia siento este estado de cómo me voy a sentir cuando lo logre lo siento ahora me siento pleno como si todo eso que quiero que se cumpla ya se hubiese cumplido como si ya estuviese realizado así me siento ahora genero el sentimiento de cómo me voy a sentir cuando lo logre no importa cómo no importa cuándo simplemente observo mi vida como si ya se hubiese manifestado hecho realidad todos mis sueños dejo que aparezcan todas las imágenes que aparezcan de todo eso bueno que quiero que pase y me siento merecedor siento que si merezco todo lo bueno que la vida tiene para dar que todo mi cuerpo sienta esa agradecimiento esa gratitud que todo mi cuerpo sienta que soy merecedor y con mis pensamientos y sentimientos si los entreno puedo atraer todas esas realidades y si estoy bien puedo ayudar a los demás con mucho más alcance entonces me visualizo estando cada vez mejor y pudiendo y pudiendo asistir a todos los demás doy las gracias porque hecho está y con este sentimiento de agradecimiento me preparo para regresar lentamente a la respiración al cuerpo y cuando tengo ganas inhalo y exhalo y abro los ojos otra vez buenísimo eso fue como una breve introducción cortita pero la intención es lo que cuenta está increíble lo que me gustaría hacer es también voy a cortar esto y lo voy a dejar ahí en el sitio del podcast para que quien quiera lo pueda oír cuando excelente me parece buena idea porque cinco minutos la verdad hay veces que no tienes tiempo y siempre le digo a las personas puedes empezar por lo que sea un minuto dos minutos después vas a querer cinco después cinco te va a parecer poco y vas a querer diez después quince y después media hora te va a parecer poco y si lo instalas como hábito no vas a querer salir de tu casa a trabajar o a tus actividades sin haber hecho esta práctica además de meditar en la mañana tienes alguna práctica de mucha gente con la que hablo y yo es algo que hago escribimos un poco tenemos una práctica como de agradecimiento yo lo llevo en una libreta esto es muy bueno tener una libreta de sueños de anhelos y de agradecimiento porque cuando lo plasmas en un papel empieza a ser diferente ya se empieza a concretar tú tienes algo parecido sí sí una libreta que tengo voy cambiando y voy acabando una y comienzo otra y a qué hora escribes qué tanto escribes a veces en la mañana no solo medito hago ejercicio ¿qué ejercicio haces? hago de todo me gusta correr nadar andar en bici esa es como la base ahora en este momento de mi vida esa es la base hice muchas cosas hice artes marciales ¿y regresas entonces después de hacer ejercicio y escribes? a veces sí y a veces en cualquier otro momento del día que freno como al mediodía para cortar el día en dos y volver a mi eje hacer una meditación cortita escribir cosas que me inspiran nuevos cursos nuevas maneras de dar herramientas a la gente pero sí escribir es una una actividad que hacerla diario al igual que el ejercicio físico y meditar es muy buena te inspira ¿cómo comes? me estabas diciendo que llevas comiendo basado en vegetales una dieta basada en plantas hace muchos años cuando era chico dejé la carne pero no soy fanático en la alimentación como te decía respeto a todo el mundo y lo importante es qué piensas qué sientes y por supuesto qué comes también pero no hay que juzgar a nadie como parte de tu proceso de o bueno de tus cursos o tus técnicas de sanación y ayuda ¿recomiendas cambios en la alimentación? sí por supuesto y sobre todo que la persona estudie qué es la alimentación alcalina y que la practique eso es ciencia está demostrado por la ciencia que si tu cuerpo está en un pH alcalino va a ser mucho menos propenso a que te enfermes si tu pH es ácido tu cuerpo va a estar mucho más propenso a todo tipo de enfermedades y a subir de peso y a estar con poca energía y ya aparecen un montón de problemas en la acidez la alcalinidad hay que buscarla y la acidez hay que tratar de revertirla eso es ciencia pura Otto Warburg le dieron el premio Nobel en 1931 por empezar a trabajar en eso ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿qué es lo que más te emociona de lo que tienes planeado para los próximos 12, 18 meses? todos mis cursos que voy dando en toda la República de México a veces viajo a otros países resido en Ciudad de México y doy en Ciudad de México en otros estados eso es lo que más me gusta los cursos y retiros ¿cómo son estos cursos? ¿duran cuánto tiempo? los que más doy duran 6 horas es solo un día 6 horas seguidas donde le doy a las personas 3 herramientas fundamentales para superar traumas y para aprender a crear y a meditar y a visualizar todo basado en la ciencia y uniendo ciencia y espíritu bien fácil la gente hoy necesita cosas digeridas fáciles no con palabras difíciles sino con técnicas tangibles y ahí en el mismo curso ya sienten resultados y si practican luego ven muchos resultados y les cambia la vida literal al que practica para bien y también hago retiros que son de 3 días que es intensificar todo eso en un lugar lindo en la naturaleza retirado del estrés y de la vida cotidiana ¿de qué tamaño son los cursos y los retiros? los cursos ahora estaban viniendo 130 personas ahora voy a ser uno más grande de 300 en septiembre y los retiros un promedio de 30 pero van creciendo hace 3 años y medio que vivo en Ciudad de México y desde que llegué estoy feliz en este país amo México fui creciendo mucho entonces cada vez hay más personas si el siguiente me decías que es el 21 de septiembre el próximo de 6 horas es el 21 de septiembre en la Geraton de Santa Fe también ahí voy a incluir el link en las notas del episodio que es cracks.la diagonal Juan y ahí para que quien quiera se pueda tener toda la información y se puedan suscribir exacto gracias y me estabas contando que tenías un proyecto también de asesoramiento empresarial sí con un socio creamos una app para desarrollo personal y bienestar en las empresas sobre todo donde buscamos mejorar la calidad de vida de las empresas de todos los colaboradores que trabajan en ella ¿y cómo hacen estos diagnósticos? con programas que se basa con un cuestionario muy fácil y estadísticas bien concretas se diagnostica qué parte está necesitando mejorar los empleados la gente los colaboradores y en base a eso tenemos a diferentes conferencistas y talleres y actividades para mejorar esa parte si es nutrición se mejora la nutrición si es estado de ánimo comunicación emociones negativas vemos que está como flojo en la empresa y les damos las herramientas para poder trabajarlo y que mejore esa parte entonces todos estén más contentos ¿y empresas de todo tipo? de todo tamaño sí, exacto ¿no hay un mínimo para que haga sentido el involucramiento de ustedes? no nos gusta ayudar y queremos que México mejore así que estamos al servicio de todos buenísimo cuéntame Juan Lucas algo que aprendiste de ti recientemente algo que aprendí aprendo todos los días trato de observarme todos los días si yo le muestro a las personas la automaestría que es ser maestro uno mismo entonces a mí me gusta estar todo el tiempo también aprendiendo a mí mismo y mejorándome día a día aprendo mucho aprendo a que mis enojos sean cada vez más cortitos a la tolerancia cuando siento que soy muy exigente trato de ser más flexible todo el tiempo estoy aprendiendo de mí ¿qué es lo que te roba la energía? donde pongo la atención que soy yo el responsable pero hay algo que de verdad te drene te cueste trabajo yo creo que uno mismo es el responsable de que te roba la energía yo no creo en eso de hay personas tóxicas yo no creo en eso es ¿dónde está tu atención? si tú pones la atención en las malas noticias te vas a drenar en 15 minutos vas a tener miedo si pones la atención en la gente que todavía está vibrando en cierta frecuencia que no te hace bien tú te estás drenando no tiene la culpa la persona entonces ¿dónde está nuestra atención? o nos roba la energía la perdemos mejor dicho o hacemos crecer nuestra energía es ¿dónde está la atención nuestra? entonces cuando te sorprendes poniendo atención en algo que no la merece ¿cómo te sales de eso? por ejemplo un enojo un enojo es perder energía propia entonces trato de que eso sea cada vez más corto y saco la atención de lo que me hizo enojar y llevo mi atención a la solución bueno a ver cómo se puede resolver ¿lo llevas a la solución o no lo llevas como dicen go to your happy place? sí como primer paso si te sirve sí el autocontrol para que no siga creciendo eso porque donde está tu atención está tu energía los maestros espirituales siempre dicen te conviertes en lo que piensas entonces si tu atención está en el enojo va a crecer si tu atención está en el agradecimiento va a crecer ¿tienes algún pensamiento que sea como tú freno de emergencia? sí llevar mi atención a mi parte divina y respirar todo el mismo tiempo a nuestra parte divina nuestro espíritu Dios en ti como quieras amarlo ¿hay algún libro que sea el que más has regalado? Conversaciones con Dios ¿de quién es? de Walsh ¿por qué lo regalas tanto? porque tiene enseñanzas muy profundas pero de una manera muy agradable de leer y fácil y a mí me ayudó mucho en un momento entonces por eso lo regalo y los de la IAM que te comentaba esos son los que más regalo la instrucción espiritual de la IAM van a estar van a estar todos los links a todos estos libros también en las notas cuéntame ¿tienes algún hábito inusual o hay algo que amas que sea poco convencional vamos no se me ocurre ahora tal vez para muchas personas soy un poco inusual porque me levanto más temprano de lo que nos enseñaron a meditar y a visualizar una vida que no se puede tocar no es tangible eso sería creo lo más inusual creer en lo invisible creer en lo invisible que en realidad es fe eso pero hay que volver lo más usual hemos perdido la fe fe no es una palabra religiosa si bien la usan las religiones fe es certeza en lo que no ves entonces tenemos que tener más fe de creer en que aunque no lo vea puede venir a mi vida cómo se ve eso cómo se relaciona eso con el concepto de destino o sea hablas del campo cuántico con todas las posibilidades infinitas existiendo simultáneamente y por otro lado está el concepto de destino que es esta fuerza invisible que define o que decide que yo siento que está peleada con lo que yo creo para mí yo creo que el destino se crea y tal vez se elige tal vez existe pero no está definido tú cómo piensas del destino sí yo como tú decías soy partidario que cada uno puede cambiar todo el tiempo la realidad personal entonces que un destino está escrito y va a pasar no creo en eso la predestinación es como muy limitante eso eso nos quita el poder a nosotros de modificar las cosas entonces yo creo que todos podemos crear nuestro propio camino incluso si alguna cosa iba a pasar tú puedes hacer que ya no pase o algo que pasó doloroso puedes revertirlo y aprender entonces creo en que todos somos creadores hay un hablando del pasado hay un video de Jason Silva lo ubicas es un venezolano que vive en Estados Unidos de nombre pero no he visto Jason Silva es conductor de Nat Geo espero tenerlo en el podcast pronto y tiene unos videos en YouTube que se llaman Shots of o Shots de de maravilla ok y tiene y hace él tiene una facilidad con el lenguaje brutal o sea tiene una diarrea de palabras que no para y es un lenguaje muy elevado pero tiene un video muy interesante en el que habla de que se puede reescribir el pasado y que el pasado se puede reescribir simplemente contándote una historia diferente o interpretando los hechos son los hechos eso pasó pero tu interpretación de esos hechos puede ser completamente diferente a la que le diste en ese momento y creo que es un poco lo que haces tú con el estrés postraumático sí darle otra percepción y significado porque la percepción es todo entonces tú puedes percibir eso como a víctima me arruinó la vida o puedes verlo como una oportunidad de lograr muchas cosas sí aquí en el podcast van varias personas que me cuentan cosas muy duras de su vida situaciones de secuestro de haber perdido la vista y que tú podrías decir no, no, no esto es lo peor que le pudo haber pasado a esta persona y te dicen sí, fue lo peor que me pasó pero al mismo tiempo hoy tal vez 20 años después te digo fue lo mejor que me pasó porque si no me hubiera muerto si no, no me hubiera desarrollado en ser la persona amorosa o familiar que soy totalmente a mí me encanta ver la vida así lo que dolió hoy tal vez es lo que más agradeces una última pregunta Juan Lucas si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? eres imagen y semejanza de Dios pero te lo tienes que creer busca la verdad y eso habla no en un tono religioso no espiritual ¿qué significaría ser la imagen y semejanza de Dios? que tienes el poder de crear y de manifestar cosas desde el amor desde la unión de tu parte humana con tu parte superior eso lo dicen todas las religiones no es una creencia un paradigma lo que pasa que nos creímos que no podemos que hay un destino que hay un Dios que da a unos y a otros les quita que hay mala suerte que hay caos y ahí no puedes obtener muchas respuestas si recuperas tu parte divina desde el amor generar otras realidades ahí la historia cambia me encanta me encanta tu manera de pensar o sea creo que tú has cambiado tu vida y te has encargado de cambiar la vida de muchísimas personas yo estoy pasando un proceso de despertar como lo platicábamos al principio y me encuentro en una posición en la que creo que también empiezo a ayudar a gente y eso es lo que más me motiva hoy te agradezco estar aquí eres un crack mi querido Juan Lucas gracias a ti por permitirme estar aquí para ayudar a más personas juntos ¿dónde te puede encontrar la gente? redes sociales Juan Lucas Martín oficial en Instagram en Facebook y mi página web www.juanlucasmartin.com perfecto ¿algo que quieras agregar? agradecerte a ti por ser un canal de difusión de cosas que inspiren a las personas y agradecerles a todos los que escuchan por querer cada día una vida mejor pues muchas gracias por estar aquí un placer buenísima la plática con Juan Lucas si te gustó suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar acuérdate de mencionar que lo escuchaste en Cracks Podcast para tener descuento en su curso del 21 de septiembre en la Ciudad de México suscríbete también gratis a Viernes de Cracks es el mail que mando cada viernes y puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes quiero saber donde escuchas cracks por favor graba un video en Instagram y mencióname en tus historias como arroba oso traba y puedes incluir también a Juan Lucas como arroba Juan Lucas Martín oficial puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en www.cracks.la diagonal juan hoy hablamos mucho de libros hablamos de su curso va a estar la meditación para que la descargues así que ahí puedes encontrar todo y eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana ¿Qué? lo que hablamos y espero que tengas a ti la aplicación ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?